Querida hija, quiero contarte lo feliz que me siento en este círculo de alfabetización. Así comienza la carta que Clelia Rodríguez le escribió a su hija para demostrar el avance que ha tenido en el proceso de alfabetización que recibe desde hace más de un año. Me va a servir para todo, porque vaya, si hace un viaje uno a Estados Unidos o a otro país, entonces uno ya puede escribir, ya no pone las... Hay veces que como uno ya está mayor, ¿verdad? Ay, no siento ganas, no, pero voy a ir porque a mí me precisa aprender. El plan de alfabetización a nivel nacional tomó fuerza en el 2009. En esa época, el nivel de analfabetismo rondaba el 20%. El conocimiento tanto en las letras como también en los números y las matemáticas. Francisca Iraeta es la maestra de Clelia y afirma que a pesar de su agenda apretada, es una satisfacción enseñar los días martes y jueves de 1 a 3.30 de la tarde. Felicitar aquí a la niña Clelia porque realmente ha tenido un avance sorprendente. Y lo más bonito, el interés que ella ha mostrado al sentirse motivada, porque de eso se trata. Que yo como persona que quiero enseñarle a otra, también tengo que hacerle ver lo bonito que esto es, cuánto le va a servir. El director departamental de Educación para San Salvador, Augusto Hernández, afirmó que este fin de semana la capital será declarada libre de analfabetismo en el marco del Día Internacional de la Alfabetización. Tenemos que el porcentaje de analfabetismo es del 2.38%, es decir, es un porcentaje que nos da un margen de alrededor de entre 3.000 y 3.500 personas, que definitivamente no han podido ser objeto del programa de alfabetización. Nosotros estamos que decimos que San Salvador, el departamento de San Salvador, podría ser declarado este año, probablemente ahí por noviembre, diciembre, libre de analfabetismo. En Centroamérica, San Salvador sería la tercera capital con esta declaratoria. Las demás son Managua, en Nicaragua, y San José, en Costa Rica. Es importante que los hombres y mujeres jóvenes y adultos nos incorporemos a la campaña de alfabetización. Como le digo, con eso nosotros estamos contribuyendo a que aquellos seres humanos que no tuvieron la oportunidad de educarse en su momento, pues hoy lo tienen y con nuestro apoyo, con nuestro voluntariado, yo creo que es posible. De 2010 a 2017 se han alfabetizado en San Salvador 13.439 personas, y en actualidad se tienen más de 1.000 círculos de alfabetización en el departamento, con la colaboración de más de 3.500 voluntarios. Vamos a repasar la lección 47. Este grupo de mujeres es alfabetizado en Mexicanos por Josué, un joven que cursa noveno grado y que no dudó en brindar sus conocimientos en números y lectoescritura. Creo que es muy importante para aportarles un poquito de mi enseñanza. De acuerdo a las autoridades, las personas que más acuden a ser alfabetizadas son mujeres adultas mayores, esto debido a que en su juventud se vieron privadas de este privilegio debido a que tenían que dedicarse a tareas del hogar, pero afirman que nunca es tarde para aprender. En todo hay que darle gracias a Dios porque Él es el que mueve todas las cosas y que tienen la paciencia de andar enseñando también. Le toca llenar algún documento, ya no anda buscando quién se lo llene. A mí ya me ha pasado en ocasiones que he buscado quién de favor, ¿verdad? Uno pide, mire, me puede hacer el favor de llenarme esto. Mire, ya no tengo tiempo, busque a otra persona. Bueno, yo lo que quiero es aprender a leer y a escribir. El proceso de alfabetización consta de tres niveles. El primero es enseñar a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas simples. El segundo y tercer nivel son etapas de seguimiento que ambas pueden durar hasta un año. El esfuerzo por aprender cada día. Culminado este proceso, las personas podrán inscribirse al sistema integral de modalidades flexibles que se imparten el fin de semana. No es tarde para aprender, que siempre hay una oportunidad, ¿verdad? Ni a Marina, ¿me podría leer una oración? Sí, el trompo es un juego tradicional. Perfecto, muchas gracias. Y es que la dedicación y el esfuerzo de estas mujeres las ha llevado a culminar con satisfacción las 50 lecciones que integran el primer nivel de alfabetización. Y es que en los próximos días esperan recibir su certificado que las acredita como personas alfabetizadas. Carla Torres, TCS Noticias.